Muy bien, tenemos ya a la doctora Manjarrés. Bueno, pues vamos a conectar inmediatamente con Andrea Manjarrés para una intervención, ¿verdad?, con su tema de cada jueves. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días, qué rico tenerles por acá. Y en el día de hoy, pues, hacer el último tema de cierre de Navidad, de la, perdón, de los temas de familia. Y allí con el tema del nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? Pues es cuando los hijos crecen, ya se van de casa. Y entonces cuando se van de casa, ya queda ese espacio vacío y queda de nuevo esa pareja, ese papá y esa mamá. Y allí pueden emerger unas dinámicas muy interesantes. Puede pasar por un lado que esa pareja viva una segunda luna de miel. O sea, si la relación está bien, la hemos cultivado, pues van a vivir como una segunda luna de miel, un renacer. El ya no estar pendiente del corre-corre de los hijos, porque aunque sean grandes, los padres pues siempre están en el apoyo, ¿no? Cualquier cosa, muy pendientes de ellos. Entonces, al estar de nuevo solos, es ese reencontrarse. Incluso un reencontrarse muy interesante, porque probablemente tuvieron una época solos, ¿sí? Al inicio de su matrimonio, pero acá ya es encontrarse siendo maduros. Y si incluso empieza a coincidir con los tiempos de ya irse jubilando o ir bajando un poco el ritmo de trabajo, pueden emerger estas dinámicas de más viajes juntos, más encuentros juntos. Puede llegar a ser una etapa muy linda de reencuentro de pareja. El problema está en que en la gran mayoría de casos ese no es el panorama. Digamos que ese es el panorama ideal, pero es el que pocas veces ocurre. ¿Qué ocurre muchas veces? Como decíamos, nos centramos demasiado en los hijos, en todo lo que ellos quieren, en todo lo que ellos desean. Y muchas veces descuidamos la relación de pareja. Incluso por el corre-corre, el día a día, ni nos damos cuenta que está descuidada la relación de pareja. Porque hasta las conversaciones tienen que ver, no, que la niña esto, que el niño esto, que quiere esto, que quiere lo otro, que hay este problema, que hay que colaborarle y llevarlo para otro lado, que hay que colaborarle y hacer tal cosa, que necesita tal apoyo económico. Pero entonces ya cuando los hijos vuelan, queda realmente expuesto ese vacío y esa distancia que se ha creado en las relaciones de pareja. Y es curioso, pero ahí es cuando vemos, y es relativamente común, ¿no?, de separaciones después de 25, 30 años de matrimonio. Y la gente dice, ve, pero si estaban muy bien, ¿y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que no habían cultivado la relación de pareja. Se habían basado únicamente en ser padres, se habían olvidado el ser hombre, el ser mujer, el ser las necesidades. Y al estar solos y ya tener muchos espacios para hablar, muchos espacios para compartir, hay hasta incomodidades. Como que ya no sé ni de qué hablar. No tengo ni qué compartir contigo. Ya no habíamos ni siquiera cultivado intereses juntos. Y entonces acá ocurren casos de divorcio. También nos ocurren algunas situaciones en las que siguen juntos una cuestión más de costumbre que de amor. Y se presentan muchos conflictos. A mí me llegan muchos casos a consulta donde me dicen que el papá y la mamá pelean muchísimo, discuten constantemente, discuten, 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 todo el tiempo, ¿sí? Pero es por eso, porque no tuvimos situaciones de encuentro de parejas. Así que para evitar esto, vamos a dar algunas recomendaciones. Recomendación número uno. Cultivemos un espacio de pareja. Y acá les propongo que aunque sea una vez al mes, digamos, este día o este fin de semana es de nosotros. Independientemente de que sus hijos sean pequeños, sean adolescentes o ya sean adultos, jóvenes y vivan con ustedes, que tengan un espacio de ustedes. Que vayan solamente como pareja a un cine, a bailar, a la playa, ¿verdad? Según sus gustos y, desde luego, según las posibilidades económicas de la familia. Porque tampoco se trata de meternos en una vara, en una camisa de siete varas para lograr mantener eso. Entonces, tiene que haber espacios de esto. Segundo, independientemente de los problemas que hayan con los hijos y las diferencias que hayan de criterio, muchas veces de crianza, ¿no? A veces hay padres que son más estrictos que otros en determinados temas. Esto no puede llegar a afectar la relación de padre, ¿sí? Y ahí hay que poner un stop. Ahí hay que decirle, oye, súper lindo esto que... Chévere que pienses esto de la niña, yo tengo otro criterio, o cómo crear los hijos, tal, para nuestra relación de pareja y poner cierta distancia, digamos, de los temas. Tercero, tengan temas de ustedes. Todas las conversaciones no pueden basarse en lo que los hijos quieren y necesitan en lo que pasan en su día a día. Desde luego, los hijos son fundamentales. Son nuestra motivación, son nuestra prioridad, son nuestro motor, pero no es lo único que hay en nuestra vida. O sea, nuestra relación de pareja es muy importante. Igual que nosotros estemos bien con nuestra pareja, también le da mucha estabilidad a nuestros hijos. Así que tiene que haber espacios en los que yo también converse con mi pareja de cómo fue tu día, cómo te sientes, qué te pasa, en qué te puedo colaborar, ¿sí? Espacios en los que hablen de cosas de ustedes, de su día a día, de su cotidianidad. Tercero, no olvidemos cultivar el amor, ¿sí? Una pregunta muy linda que podemos hacer todos los días, que se saca del libro muy, muy interesante y que también se convirtió en película a prueba de fuego, ¿sí? En la cual le dice, ¿qué puedo hacer por ti para hacerte más feliz? Sí, día a día. Esa es la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y aquí recordar los lenguajes del amor, ¿no? Alguna vez querremos un acto de servicio, mira, hoy estoy súper cansada, ayúdame a hacer la cena, dame un masajito, haz esto. O, ¿qué puedo hacer por ti? Hoy lo que necesito es que me escuches, ¿qué puedo hacer por ti? Hoy lo que necesito es que me abraces, ¿verdad? Necesito esa contención emocional. Entonces, de verdad, hacer explícitamente esa pregunta y tener conciencia, entonces, cómo expresamos el amor hacia ese ser querido maravilloso nos va a ayudar muchísimo. Otra recomendación que tengo, el cuarto tips para que no nos dé duro ese nido vacío, es que nosotros anual hagamos una evaluación, o sea, aprovechemos la cuestión del aniversario y nos sentamos y hablemos, como decimos acá en Colombia, calzón quitado, o sea, abiertamente, realmente siendo sinceros, hablando de una manera respetuosa, empática, para no lastimar al otro, pero realmente abierta, diciendo todo, ¿sí? ¿Cómo me siento en la relación? ¿Qué aspectos están bien de la vida íntima? Porque, desde luego, la vida sexual es bastante importante en una pareja, o sea, tenemos que hablar si estamos cayendo en la monotonía, si ya no hay intimidad en la pareja, todo eso, si hay una fantasía que falta por cumplirlo, o sea, todo eso hay que hablarlo y llegar a acuerdos respecto a eso, la parte económica, el trato, la misma relación con los hijos, desde luego es un factor que hay que hablar como se me dio, oye, me estás desautorizando, eso me hace sentir mal y eso me indispone contigo, entonces esto está generando una tensión en nosotros como pareja, entonces hagamos una evaluación sincera, hagamos un acto de pedirnos perdón, mira, yo te pido perdón, yo estoy consciente que yo me he equivocado en esto, 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 esto y esto, ¿sí? Y también yo te perdono por esto, esto y esto, entonces para poder hacer esto, no hay que decir cosas genéricas, ¿sí? No es decir, ay, yo te perdono por todo lo que has hecho, no, o por las cosas que has hecho que me incomodan, por no ayudar en la casa, no, hay que decirlo específicamente, ¿cuál es la situación? Yo te perdono porque me gritaste el día de la madre, en vez de poder ese día reconocer mi labor por el hogar, ¿sí? El hombre, yo te perdono, aunque yo no me siento valorado, porque no me siento valorado en el hogar, porque tú no me tienes en cuenta para la toma de decisiones, o sea, cosas puntuales para que el otro entienda, y entonces a partir de esa conversación, de ese balance de la relación anual, podemos llegar a escribir entonces los acuerdos a los que llegamos como pareja, eso es súper importante, y el último tips para trabajar este tema del miedo vacío, es estar consciente que ese momento va a llegar, incluso hacer planes, como cuando uno piensa en la jubilación, ¿cuándo me jubile voy a hacer esto o esto? Igual, va a llegar un momento en que estemos solos, ¿qué vamos a hacer? Pensemos en, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, planifiquemoslo cuando estemos cerca de ese punto, que ya sabemos que los hijos están creciendo, que ya son adultos, que ya están terminando la universidad, que ya se están independizando económicamente, entonces empezar a hablar, un par de mitos antes sobre esto, para que nos hagamos a la idea, porque recuerden que la realidad es mental, entonces para que no nos vaya a dar con ese proceso de tristeza, porque el hijo y la hija no están, sino que lo veamos como un momento lindo, y como una etapa normal de nuestra vida, sin que queramos tener el control todavía de nuestros hijos, que ellos están haciendo su vida, son adultos, y verlo como una hermosa oportunidad de reencuentro, y una segunda luna de miel en la pareja, y desde luego dar espacios, o sea, espacios también, porque esto es muy importante con el nido vacío, espacios en términos que tanto el hombre como la mujer, tengan momentos en que puedan compartir con su familia, sin su pareja, compartir con sus amistades, con las personas de la iglesia, bueno, con la comunidad, porque también hay que tomar a veces un poquito de espacio, para poderse extrañar, si no nos extrañamos, si estamos a toda hora juntos, pues también nos saturamos, entonces espacios, en los que el otro tenga, la oportunidad de ser, y de compartir con otras personas, y así tenemos que contarnos, así nos extrañamos, así va a ser algo, también bastante lindo, no sé si tengan alguna pregunta, o comentario allí en estudio, ese proceso fui yo, cuando se fueron, y se casaron mis hijas mayores, el nido vacío, pero no sabía que se llamaba nido vacío, sí, 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 así es, porque nosotros estamos ahí adentro, sí, pero tú sabes, no, pero franquio, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, pero es verdad, tienes razón, es una broma, doctora no, doctora miren, perdón, yo conozco, conozco a alguien, y sé que se da mucho, que entran a veces, sobre todo las madres, como en una especie de ansiedad, o depresión, porque la soledad, que causa, esa ida de los hijos, aún esté la pareja, si no se sabe lidiar, o tratar, puede afectar la salud, de manera seria, claro, pero sabes que pasa Carolina, es por el concepto, que tenemos de los hijos, sí, eso de que es mi hijo, mi hija, no, los hijos son prestados, los hijos son prestados, Dios nos dio la oportunidad, de tener esos seres maravillosos, en nuestra vida, nos dio una increíble misión, porque es una gran responsabilidad, realmente, es decir, yo voy a crear, sí, voy a guiar, todo este proceso, de desarrollo de un ser humano, que es algo totalmente, complejo, y una responsabilidad, muy amplia, pero los hijos, no son de uno, sí, los hijos, son seres independientes, que de hecho, el objetivo, que tiene uno, como madre, como padre, es formarlos, para que ellas puedan, tener su propia vida, de una manera plena, de una manera independiente, de una manera feliz, que no tenga siempre dependencia, independientemente, de la situación económica, de la familia, porque usted puede tener, todo el dinero del mundo, pero, sería triste, que sus hijos, no tengan la capacidad, económica, de ellos mismos, mantenerse, que no hayan podido, desarrollar, alguna competencia, para poder trabajar, y tener una independencia, económica, independientemente, de que el papá, y la mamá, tenga todo el dinero del mundo, para decirle, tome mi hijo, manténgase aquí, no, es que ese no es el punto, es que así como usted, se desarrolló, como un ser independiente, pudo hacer su familia, pues sus hijos, tienen que hacer lo mismo, entonces, si tenemos ese concepto, de que es mi hijo, y centro toda mi vida, sobre mis hijos, pues claro, cuando se va, me da ansiedad, me da depresión, me da de todo, por eso es que es muy importante, tener conciencia, de estas cosas, e irlas trabajando, desde el principio, porque si no lo trabajamos nunca, además vamos a inferir, en la vida a los hijos, y muy probablemente, vamos a crear hijos, inseguros, dependientes, que también tengan problemas, a la hora de conformar, una familia, y desde luego, esa no es la idea, entonces por eso, hay que ser muy conscientes, hablar de estos temas, formarnos en estos temas, escuchar, y en situaciones así, Carolina, cuando hay madres, demasiado sobreprotectoras, madres que todas, se meten en la vida, de sus hijos, sean pequeños, sean grandes, sean adolescentes, sean adultos, pues ahí es donde, yo les invito, a ir a terapia psicológica, o sea, necesita un psicólogo, para que le apoye, en ese proceso, de trazar límites, y entender, que sus hijos, son seres independientes, y que usted puede ser, también feliz, aunque no tengan los hijos, ahí debajo de las dinámicas. Sí, Muchas gracias, muchas gracias, a la doctora Manjarres, por su tema, del día de hoy, como siempre, orientadora, y certera, en lo que plantea, ¿sabes? ¿sabes?